Vamos a pelear la buena batalla Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre Fue cantando, otras veces gritando, acompañado de sonido de bocina Fue cantando, otras veces gritando, aviva voz a su Dios Columna de fuego, nube en el desierto, peña de oreja para todo el sediento Columna de fuego, nube en el desierto, peña de oreja para todo el sediento Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero Jehová de los ejércitos Le llaman guerrero, le llaman guerrero Le llaman guerrero Jehová de los ejércitos Aleluya!